Noticias en un minuto. El vicepresidente Oscar Ortiz continuó este viernes su agenda de trabajo en Washington con una reunión con la vicepresidenta de Convenios de la Corporación del Reto del Milenio. Como presidente de la Junta Directiva de Fomilenio II, el vicemandatario Ortiz destacó el intenso trabajo que se ha retomado para garantizar que avancen todos los proyectos en los tiempos establecidos. Más de 2.600 paquetes alimenticios se entregaron a pescadores del Puerto de la Libertad, afectados por la situación de lluvias de los últimos días y que impidió pudieran realizar su actividad productiva. Los paquetes alimenticios llegarán a más de 35.000 pescadores. Cada familia recibe harina de maíz, frijol rojo de seda, arroz blanco, azúcar, macarrones, bebida fortificada a base de maíz o soya, aceite vegetal, café instantáneo, leche en polvo, así como puré de papa fortificado con soya. Noticias en un minuto. Noticias en un minuto.